y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros que estos primeros días que estamos iniciando recordemos siempre estar cercas de nuestros seres queridos y si te toca emprender el viaje ve monitoreando con tus papás por dónde vas, mándales un whatsapp, mándales un mensajito durante el camino y sobre todo al llegar también si puedes mandarles una foto, ya llegué papá a mi casa para que ellos dejen de estar preocupados por el hijo que acaba de partir y en estos días primeros del año días fríos y aparte también se siente mucho la soledad después de algunos días de estar reunidos en familia aún y con esta pandemia lograste venir estar con tus padres ahora llega el momento de partir así que hazte cercas aún estando lejos con una llamada una videollamada algún mensaje si es que ellos ya saben también mandarte mensajes por los medios que tenemos el día de hoy procurar que no sientan mucho la partida tuya porque recordemos que estos días también son días en los cuales de ordinario mucha gente muere entonces estar al pendiente también de todos nuestros seres queridos escuchemos el evangelio del día de hoy el cual nos va a manejar un punto importante que yo creo que es uno de los puntos que en el mundo existe por un lado está el amor que cristo viene a querernos lo dar en plenitud pero por el otro lado está el miedo el temor vamos a escuchar esta escena en la cual participan los discípulos y después jesús también entra en acción y tal vez estas palabras son las que necesitamos escuchar tres palabras al inicio de este año y tal vez cada día de este año nuevo ánimo yo soy del evangelista según san marcos en aquel tiempo después de la multiplicación de los panes jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Bethsaida mientras él despedía a la gente después de despedirlos jesús se retiró al monte a orar entra a la noche la barca estaba en medio del lago y jesús solo en tierra viendo los trabajos con que avanzaban pues el viento les era contrario se dirigió a ellos caminando sobre el agua poco antes del amanecer y parecía que iba a pasar de largo al verlo andar sobre el agua ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar porque todos lo habían visto y estaban espantados pero él les habló enseguida y les dijo ánimo yo soy no tengan miedo subió a la barca con ellos y el viento se calmó todos estaban llenos de espanto y es que no habían entendido el episodio de los panes pues tenían la mente embotada palabra del señor les he comentado en varias ocasiones que también los evangelios en algún momento van hilados así como los capítulos de una serie o como los capítulos de una telenovela el evangelio de hoy va hilado con el de ayer Jesús termina de predicar y entonces le dice a los discípulos denles ustedes de comer a esta muchedumbre por ahí Andrés observa a un joven que trae cinco panes y dos pescados y va y se los lleva a Jesús era todo lo que traían anteriormente decían los discípulos de donde vamos a sacar dinero para darle comer a tanta gente la petición de Jesús era que les dieran de comer para que no murieran en su camino de regreso por cierto en las manos de Jesús todo se multiplica todo se sana todo se renueva todo cambia estamos iniciando un año y Jesús nuevamente va de camino va de camino va de camino pero también Él se preocupa por los que van en torno de Él darles el alimento para que no se vayan a desmayar tal vez muchos de los discípulos no entendieron de dónde o cómo fue esa multiplicación ya este domingo pasado celebrábamos en nuestra iglesia la manifestación de Dios a las naciones o sea la epifanía Jesús que se manifiesta a todos ayer nuevamente lo realizaba con esa multiplicación milagrosa de los panes les decía en estos días que días navideños días de diciembre con mucha gente primeros días del año y empiezan todos a partir a regresar a sus hogares a sus trabajos a sus estudios algunos otros de vacaciones también por cierto empieza lo nuevo empieza todo nuevamente la maquinaria empieza a moverse nuevamente y entonces los discípulos se encuentran solos en la barca de hecho dice el texto Jesús les apremia para que se suban a ella para ir a la otra comunidad de enfrente que impresionante de repente estar con mucha gente y posteriormente solos por un lado los discípulos en la embarcación en la barca solos bueno entre ellos pero no va Jesús Jesús en un lugar solitario aparentemente solo pero en comunión con Dios me llama la atención porque luego a veces hay gente que lo suele decir es que estoy solo si eres un creyente acuérdate que Jesús está ahí contigo en esta ocasión los discípulos van solos en la embarcación en ese les decía en estos días este espacio de soledad que a veces suele presentarse más si diciembre es un mes de depresión lo enero lo es más y enero lo es más porque la esquela no deja de de hablar en paz descanse el profe Andrés en paz descanse el señor Tomás que en ocasiones nos socorrió a muchos de nuestra comunidad que estaban allá internados en Monterrey el originario de Palau pero residiendo allá en Monterrey que el señor le premie con la vida eterna esas hospedajes esas comidas esas ayudas para nuestras comunidades de acá de este lugar que nunca se sintió menos por ser de Palau ser de nuestra región al contrario estaba orgulloso y que bueno encontrar a alguien de nuestra región que también nos tiende la mano en paz descanse el señor Tomás les comentaba espacio de soledad que suele darse a veces tan conocida pero también tan desconocida los discípulos solos en el mar ya los salmos lo expresan las aguas profundas la tempestad la niebla de la noche que sin duda alguna toda persona que de repente físicamente se siente sola empieza la inseguridad la angustia la incertidumbre platicaba con algunas personas que han librado el COVID gracias a Dios y a las oraciones de muchos me decía uno de ellos que tenía miedo cerrar los ojos porque pensaba que no los iba a volver a abrir les decía ese espacio de inseguridad angustia incertidumbre que de repente nos inunda pero entre las tres y las seis de la mañana Jesús llega con ellos tres palabras les comenta ánimo soy yo no tengan miedo posteriormente dice estas tres palabras que nos acompañan todos los días de este año principalmente en esos momentos en los cuales sintamos que la pila se baja en el momento en el cual ya el sol viene a menos y que empieza la noche a cubrirnos con su manto oscuro les decía este lunes pasado si tienen la imagen de Jesús en el niñito abrázalo abrázalo y ojalá que sientas esa experiencia de que él está ahí contigo o si no un crucifijo de buen tamaño también igual literalmente abrázalo abrázalo eso es creer en medio de la crisis en medio del problema en medio de la dificultad y que recordemos que Jesús siempre está con nosotros estos primeros días del año los cuales se va fraguando todo lo que va a ser este año ojalá que sean espacios de convivencia a distancia platicar con nuestros seres queridos que no se sientan solos en ningún momento recordemos Mateo 28 20 yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo en esta ocasión tres palabras ánimo yo soy y te bendiga ahora y siempre el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén un saludo y el Espíritu Santo Gracias.